Lente Regional, noticias y opinión. Que nos haga un día soleado para que puedan llegar el presidente con sus ministros. Mañana vamos a hacer la inversión de más del billón de pesos de la plata que hemos ahorrado, de que accedimos al gobierno y las obras importantes que queremos anunciar para que ustedes sean los testigos y entre todos hagamos seguimiento a estos recursos para que sean obras de calidad y bien invertidos. Pero además de ello vamos a hacer la firma del contrato plan. Ya no es por 10 años, ahora es por 5 años. Es decir, nos quedan con el poder de Dios dos años y medio de este gobierno, cuando usted hacemos más por el caquetá, un año del gobierno del presidente Santos y aspiramos que ya nosotros con estos proyectos que vamos a presentar son el CASE, la cofinanciación para que el gobierno en el próximo año nos acceda a unos recursos importantes, en el 2019 otros, 2020 y 2021 que le corresponderían al nuevo gobernador. Pero yo creo que le dejamos un camino muy abierto con proyectos ya en fase 3 organizados, con proyectos aprobados y yo creo que para el caquetá vienen tiempos importantes y de verdad estoy muy contento. 20 meses planeando. Quiero ser sincero con ustedes. El tema de planear yo lo miraba como con cierta preocupación, pero no hay nada mejor que planear. Y hoy por hoy, el día de mañana, aprobamos, ya están los proyectos viabilizados y verificados. Mañana el OCAD, señor, se fue la aprobación de los gastos y nos fuimos a las licitaciones para empezar nuestras grandes obras que queremos llevar a cabo para ustedes. Entonces, septiembre y octubre, licitaciones. Ojalá en diciembre de la oportunidad de que se legalice todo y arranquen estas obras, activar la economía del departamento que es lo que más me interesa. ¿Cuáles son los proyectos, gobernador? ¿Cuáles son los proyectos? Tenemos 12 proyectos. Tenemos la pavimentación, Paujil, Cartagena, 51 mil millones, 19.3 kilómetros de San José de Rizaralda, Cartagena, El Chairá. Una primera fase. Tenemos 83 mil millones, 29 kilómetros, kilómetro 20 de Valparaíso, Solita. Del 20 pasamos Valparaíso hacia donde más alcancemos, 29 kilómetros. Y también la Yemilán, 14.3 kilómetros por 41 mil millones. Suman 172 mil. Pero hay otros proyectos como son del PAE, que sacamos 8 mil millones para alimentación escolar. Aulas tecnológicas para los jóvenes del Caquetá, 2.600, 200. Tenemos el proyecto de bilingüismo, 12 mil millones. Tenemos... Ahí van a estar los proyectos. No me quiten la oportunidad de mañana podérselos exponer con la dicha vitina, el valor exacto. No quiero confundirlo, pero mañana es la oportunidad de que ustedes, los caqueteños, conozcan el arduo trabajo que hemos hecho durante estos 20 meses para que el Caquetá sea otro. Y a eso le estamos apostando. Bueno, entonces queda confirmado que la visita del presidente Juan Manuel Santos se ha previsto hacia las 10 de la mañana de este jueves, en el evento que se realizará con la Gran Ocatón en el auditorio de la Cámara de Comercio de Florencia. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Producción de eventos Guaro de Oro. En el 2017 estará en las festividades caqueteñas, con tarimas, sonido profesional, de última tecnología, dron, pantalla LED, circuito cerrado de televisión, iluminación y generador eléctrico. Contamos con equipos y una producción de nueva generación. No igualamos, superamos, para ser los mejores del sur del país. Porque invertimos y creemos en nuestra tierra. Guaro de Oro se toman los más importantes eventos del Caquetá. Estamos ubicados en la zona rosa de Florencia. Contáctenos. 310-259-8147. Producción de eventos Guaro de Oro. Apoya, convirtiéndose así en su mejor alternativa. Apoyemos lo nuestro. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.